y hola equipo conero bienvenido nuevamente a mi canal el día de hoy vámonos a la walgreens en línea vamos a hacer nuestra orden en línea para recoger en la tienda para hacerlo facilito y rapidito para si no no entrar ni a la tienda podemos hacer nuestra orden y recogerla si eres nuevo por aquí te doy la bienvenida a equipo cuponero gracias por suscribirte y por dejar tu dedito arriba ya sé que te va a gustar este vídeo si es que deja tu dedito arriba déjalo déjalo que no te guste déjalo porque este vídeo aunque no te sirva a ti le va a servir a otra persona entonces te agradezco de corazón que me dejes ese dedito arriba para que youtube lo compartan y le podemos ayudar a alguien que si tal vez lo vaya a necesitar verdad bueno pues eso se trata mi canal de ayudarnos unos con otros y el día de hoy te voy a estar mostrando cómo hacer esta compra vamos a agarrar 10 productos por un dólar y 24 centavos cada uno o menos de un dólar dependiendo de qué booster tengas si no tienes ningún booster no te preocupes los boosters son los que dicen gasta cierta cantidad y recibe cierta cantidad en esta ocasión yo te voy a estar mostrando cómo sacarlo sin ningún booster solamente haciendo la oferta de la semana que dice gasta 20 dólares o más en productos de champús productos para el cuidado de cabello etcétera como hair sprays mousse y todo lo demás y vas a recibir 5 dólares para atrás en walgreens cash rewards muy bien aquí te voy a estar mostrando primero los cupones que vas a necesitar que ya sé que van a decir cuáles son los cupones aquí están el primer cupón que vamos a necesitar es este de garnier fructis este de aquí es de 4 dólares de descuento en la compra de dos asegúrate de seleccionarlo y dice fabricante esta semana nos cambiaron los cupones estos si no se han dado cuenta el de un dólar que era del librito que decía store coupon ese era el ibc booklet también es de fabricante por alguna razón u otra no los cambiaron pero no pasa nada nosotros sabemos sacarle provecho a las ofertas 4 dólares de descuento en la compra de dos el siguiente cupón que vas a necesitar va a ser el de shea moisture este de aquí 6 dólares de descuento en la compra de dos y este incluye cuidado del cabello cuidado para cuando te bañas naturales y para productos para bebé también entonces tú selecciona los que tú necesitas yo te voy a estar dando esta idea de lo que yo estoy comprando porque es lo que necesito para mí y mi familia tenemos este otro de 5 dólares de descuento en la compra de tres así como escuchaste la compra de tres l'oreal el vive no pasa nada aún así aunque ya nos bajaron el el cupón porque ahora nos hacen comprar tres en vez de dos no pasa nada porque ahora vamos a poder sacarle un buen provecho y ahorita les voy a estar mostrando cómo selecciona este y también vas a seleccionar el siguiente cupón este otro de shea moisture son dos cupones de shea moisture asegúrate de seleccionar los dos para que te salga tu compra perfecta muy bien y por último vamos a agarrar el cupón de garnier o garnier no sé cómo le llaman ustedes garnier holland como pueden ver ahí dice que se ven hasta el día 16 y de hecho esta oferta si no hay en tu tienda para recoger como quieras selecciona todos tus cupon citos y recuerda que las tiendas rellenan o hacen restock no sé cómo se dice restock en español creo que es rellenar la tienda rellenan los estantes o la tienda el martes por la noche entonces ya para el miércoles el jueves a más tardar es cuando ya tienen los productos nuevamente en tu tienda así es que no se desanimen y aprovechen no estoy diciendo que compres todo pero te voy a dar esta idea de cómo sacar el de gasta 20 recibes 5 si es que tienes ese booster te va a salir esta compra súper súper bien aunque no lo tengas te va a salir súper súper bien confía en mí que les va a salir bien muy bien entonces tenemos 1 2 3 4 5 cupones que necesitamos para un total de 20 dólares y 99 centavos en descuento increíblemente nos van a descontar 20 dólares con 99 centavos y ahora sí vamos a ver qué productos son los que vamos a añadir a nuestro carrito para que nos salga esta oferta perfecta muy bien lo primero que vas a estar agregando a tu carrito van a ser los productos de shea moisture shea face and bottom body bar african black soap face and body bar african black soap esto es de aquí de 3 99 vamos a estar agarrando lo que vienen siendo 3 recuerden que tenemos 2 cupones y aquí nos aparecen mágicamente 2 cupones y nos regresan a nos descuentan uno de ellos 3 dólares en uno haciendo uno de estos por 99 centavos si es que no quieres hacer ninguna otra compra ve a la tienda selecciona estos cupones y te va a salir perfecta tu compra te va a salir a 99 centavos por uno de estos yo lo he utilizado yo no tengo acné pero si me deja la cara bien suavecita bien limpia y también se puede usar para el cuerpo yo solamente lo he usado para la cara para lavarme la cara o para hacer la rutina de limpieza de la cara verdad dice que es para el acné si tienes acné pues trátenlo tal vez les funcione a mí me ha funcionado muy bien me gusta este producto y no lo nunca lo he tratado para el cuerpo fíjense pero lo voy a estar tratando yo creo porque dice face and body entonces lo voy a tratar para el cuerpo porque la cara si me la deja bien suavecita huele un poco diferente como así natural a hierbas no sé cómo no sé cómo explicarlo pero funciona me gusta mucho como deja la piel bien suavecita de la cara muy bien entonces vas a agarrar 1 2 3 porque tenemos 2 cupones acuérdate 3 dólares descuento en 1 y 6 dólares descuento en 2 entonces aquí nos van a descontar 9 dólares como quien dice vamos a agarrar 3 de estos en tu tienda o en línea los puedes hacer también para recoger 3 de estos por 2 97 99 centavos cada uno que se me hace excelente precio muy bien vamos a seguir con la siguiente cosa que vamos a agarrar lo siguiente que vamos a estar agregando al carrito es el garnier whole blends smoothing shampoo como puedes ver aquí para el garnier whole blends smoothing shampoo yo estuve agarrando estos de aquí el que dice coconut y coco butter extracts tú agarra los que tú necesitas para ti o el que más te guste a ti verdad voy a estar agarrando lo que vienen siendo dos de ellos para aprovechar el cupón que tengo en la aplicación y tú agarra como te digo esas son las botellas más pequeñas tenemos dos cupones nada más que los dos son manufactureros entonces se nos va a aplicar solamente el de 4 dólares de descuento en dos para los siguientes productos vas a agarrar dos de los garnier fruit teas esta semana va a ser de champú y de jabón para lavarnos la cara o para lavarnos el cuerpo verdad dependiendo para qué los haces dos garnier fruit teas de 3.49 yo voy a estar utilizando estos o agarrando estos ya que los necesito estos son para tratamiento después de que traes el colorante en el cabello ok voy a estar usando este cupón de 4 dólares en dos este otro cupón podría agarrar otro más y me descuento un dólar pero en esta ocasión voy a usar nada más este de 4 dólares en dos ya que me va a descontar dos dólares en cada uno muy bien vamos al siguiente producto vayan dejándome sus deditos arriba se los agradezco de todo corazón y suscríbanse si son nuevos bienvenidos a equipo cuponero y gracias a todos los que han escuchado el episodio de cupo salvaje les voy a estar subiendo esos episodios cada viernes por la noche para que puedan aprovechar y escuchar y tengan otra ayuda otra alternativa ustedes fueron los que me apoyaron en crear cupo salvaje entonces lo pensé mejor y dije bueno lo voy a traer aquí con mis amigas para que puedan aprovechar y puedan beneficiarse de los programas de ayuda que tenemos ahí sociales en cupo salvaje escuchan el episodio y puedes aprovechar los programas de ayuda que te ofrecemos ahí muy bien l'oreal parís el vive voy a estar agarrando lo que vienen siendo tres de estos igual estos son para proteger el color cuando tienes el tratamiento de color pero en esta ocasión tú agarra de los que tú quieras con tal de que sean l'oreal el vive ok asegúrate agarrar los que tú necesitas para ti y tu hogar como te digo yo estoy agarrando lo que yo necesito para mí son cinco dólares descuento en tres eso fue el cupón que nos dijeron a que nos iba a bajar bueno nos hicieron comprar un producto más para descontar unos cinco no pasa nada ahora sí vamos a ver tenemos aquí la cantidad de 40 dólares con 60 centavos tenemos 4 dólares y 9 centavos en impuestos y tenemos 20 dólares con 99 centavos de cupones vamos a meter el cupón siguiente happy 15 vamos a ver si funciona happy 15 h a p p y 1 5 le damos a aplicar no nos calificó la orden no no porque no nos calificó bueno dice que no nos califica así porque estamos usando ok algunos de estos productos no califican bueno no pasa nada para la compra de happy 15 parece que solamente para los productos del cabello pero aquí no vamos a gastar más dinero de nuestra bolsa entonces no pasa nada no se nos aplique ese cupón pero aún así nos va a salir súper buena la compra está gastas 20 recibe 5 verdad en los productos de cabello esta semana tenemos 40 60 estoy sacando la cuenta aquí menos 20 99 de cupones se me hace un total de 19 61 si tú tienes el booster de gasta 20 recibe 5 te van a regresar 5 por esa cuenta menos 5 y te van a regresar 5 por gastar 20 dólares en productos de cabello aquí tienes que gastar para que te regresen esos puntos tú estarías pagando 9 dólares con 61 centavos por 10 productos van a ser 3 jabones para la cara y cuerpo de shea moisture van a ser 2 shampoos garnier o acondicionadores depende de lo que necesites tú 2 fructis y 3 l'oreal parís 10 productos por 9 61 hace cada producto 96 centavos si tú no tienes el de el booster de gasta 20 recibe 5 a ti como quiera te van a regresar tus 5 dólares por gastar 20 en champú esa es la oferta de la semana 20 en champú entonces nos haría serían 14 dólares con 61 centavos si lo dividimos entre 10 productos haría cada producto a un dólar con 46 centavos ahí no me percate aquí me están cobrando 70 centavos de bolsa entonces tengo que tengo que restar esa cantidad son 40.60 menos los 70 centavos de la bolsa eso no sé no sé todavía siguen cobrando la bolsa aquí no sé por qué pero no pasa nada 20 99 serían 18 91 nos regresan 7 pagaríamos perdón nos regresan 5 verdad pagaríamos 13 91 lo dividimos entre 10 productos serían un dólar con 39 centavos para las personas que no tenemos el booster de gasta 20 recibe 5 si es que tienes el booster de gasta 20 recibe 5 esta compra es para ti porque te va a salir menos de un dólar cada producto se me hace una súper 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 oferta y recuerda de seleccionar reemplazar con el mismo artículo o la misma marca al hacer tu check out para que puedas aprovecharla y te den todos tus productos como te digo no tienes que comprar todo esto que te estoy diciendo pero si tienes el de gasta 20 recibe 5 esta compra es para ti porque te van a dar 5 dólares por el de gasta 20 recibe 5 más aparte 5 dólares por gastar 20 dólares o más en productos del cabello y para los shea moisture si no haces ninguna otra compra esta semana vete por tus shea moisture de estos de aquí el bar soap este que te digo es me gusta a mí no sé cada persona le gustan diferentes cosas pero yo si les digo que me gustó a mí como me deja la cara bien fresca y suavecita y te queda por 99 centavos con esos dos cupones el de 3 en 1 y el de 6 en 2 bueno espero que puedan aprovechar la oferta déjenme saber cómo les fue en la cajita de comentarios y en la descripción en la descripción no en la cajita de comentarios compartan el vídeo para poder ayudarle más sentar a ver déjen sus deditos arriba y nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta luego